Pero la información que tengo es que se cayó la llegada de Falcao, se cayó la posibilidad de traer a Falcao a Millonarios, por eso he llamado al presidente, que además es el máximo accionista de Millonarios, al doctor Gustavo Serpa. Doctor Serpa, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿usted sigue en España? Sigo en España, así es. ¿Se vio con Falcao, doctor Serpa? Me vi con Falcao, sí. Tuve la oportunidad de charlar con él un buen rato, contarle de nuestro proyecto, de nuestras intenciones, y bueno, tuvimos una buena conversación. Sí. ¿Y es cierto, doctor Serpa, que se cayó la posibilidad del negocio, la contratación de Falcao? Sí, es cierto. Desafortunadamente no fue posible concretar nuestro sueño, y aunque nos alcanzamos a ilusionar, pues no, desafortunadamente no se dio. ¿Y qué pasó? No, yo, pues mire, yo la verdad era, tenía ilusión y tenía, no perdía la esperanza de que eso pudiera pasar, pero pues las circunstancias y las condiciones eran difíciles, ¿no? Falcao es un jugador de talla mundial, que, pues tiene unos niveles de ingresos acordes a su talla y, pues, y unas circunstancias familiares particulares. Y, pues, todos esos factores no lograron darse en este momento para que pudiera venir a Millonarios. Nosotros, sigue. No, no, le iba a preguntar de esa conversación con Falcao, si es posible saber dónde fue, cómo fue, en qué términos, quiénes participaron, doctor Serpa. No, estuve, Falcao me invitó a su casa, que charlaramos del tema a través de un amigo común, y, pues, nos sentamos hace un par de días en su casa, y él quería, pues, obviamente, conocerme, porque había escuchado por los medios que yo iba a ir a España con la intención de verme con él y plantearle la posibilidad de que llegara a Colombia. Y quería, pues, sentarse conmigo, yo lo busqué, él accedió a que nos reuniéramos, quería conocerme, quería conocer del proyecto, de qué estamos pensando, de cuál es el presente, de cómo será el futuro. Y tuvimos una conversación muy amable, hablamos, pues, de su afición por Millonarios, de la mía, de sus sueños, de los nuestros, de todo lo que está pasando en este momento en su entorno. Y me dijo, bueno, muy interesante la charla, muy amable por su tiempo, tal, yo, obviamente, le agradecí que me hubiera recibido en su casa, y quedó de llamarme, y me dijo, déjeme consultar el tema con mi familia, y volvemos a hablar. Cuando usted se vio, le pregunto quiénes estaban, doctor Serpa, en la reunión, cuando usted se vio con Falcao en la casa de Falcao, ¿estaba Loreley, la esposa de Falcao? Sí, me la presentó, vino un momento a saludar, y la conocí, la saludé, una niña encantadora, una señora encantadora, está próxima a dar a luz en estos días, creo, me dijo que si no estoy mal que en una semana, o algo así, daría a luz, muy simpática, muy llena de carisma y de alegría, me pareció ella. Sí, le pregunto por qué ese tema de que la esposa embarazada, creo que ya tiene fecha para la cesárea dentro de pocos días allí en Madrid, ¿ese es el tema que le impide a Falcao venir a millonarios, o fue el tema económico? No, yo sinceramente creo que es todo, es decir, él pues tiene cuatro hijos más, su esposa va a tener un parto, tiene unos ingresos muy importantes, pues desde la perspectiva nuestra en España, tiene un contrato de un año a uno, y yo creo que es una, lo que él me explicó posteriormente en una comunicación, pues es la conjunción de todos esos factores, ¿no? ¿Usted, doctor Serpa, alcanzó a presentarle una oferta económica? Sí, 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 alcanzamos a presentarle una oferta económica. Y si usted se vio con Falcao, estoy intentando hacer la composición del lugar, se vio con Falcao, tuvieron una conversación amable, Falcao dijo, ok, me interesa, Gustavo, hazme una oferta económica, esa conversación da para salir ilusionado, ¿cierto? Tal cual, así fue. ¿Y qué pasó, y qué pasó en esas siguientes 24 horas? No, mire, 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 no, va a ver, esto es muy sencillo porque no tiene muchos secretos, efectivamente yo creo que él se ilusionó un poco con el proyecto, con lo que le contamos que estábamos haciendo, con la, pues con que le interesó lo de millonarios, me dijo, déjame pensarlo, lo pensó, me dijo, bueno, me hablé con mi señora, me interesa, ¿cómo serían las cosas? Yo le presenté una oferta, y pues él revisó la oferta y me dijo, hombre, la verdad es que con todas las circunstancias que tengo y con, pues, esta oferta que se le agradezco, pues realmente no es, no es para nosotros conveniente en este momento. Y además tengo todavía un contrato de un año con el Rayo Guayecano, y entonces, pues, las circunstancias no están dadas. Yo creo que, en mi opinión, yo creo que él también se ilusionó un poco y después, pues, ya cuando miró las cosas dentro de su realidad, dijo, bueno, esto no, realmente no es una oferta, o no, no, ni siquiera una oferta, una situación con todo su contexto que en este momento sea favorable. Para mí esa es mi opinión. Doctor Serpa, el hecho de que Falcao tenga un año más de contrato con el Rayo Guayecano, ¿usted cree que se puede retomar el tema el próximo año? Y pongo el escenario hipotético y positivo de millonarios en octavo de final de Copa Libertadores 2024. ¿Ahí podrían volverlo a intentar o este es un no para siempre? No, para nada. Yo, cuando le escribí nuevamente, le dije, hombre, entiendo las circunstancias, todas las que mencionas, las respeto, por supuesto que las comparto, pero pues no renunciamos a nuestro sueño, al de toda nuestra hinchada y al mío propio, y pues ojalá en un año que termine tu vínculo con Rayo Guayecano podamos volver a hablar y tratar de hacer realidad ese sueño. Vamos a ver. Y él también me dijo, hombre, estoy a disposición en el futuro para cualquier cosa que les pueda colaborar y etcétera. Eso tiene un problema y es que... Creo que muy buenos términos esto, ¿no? Y es que comienza a pasar el tiempo y comienza a pasar el reloj. Ya el año entrante es un año más y no es lo mismo un jugador de 37 que de 38, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver cómo se dan las circunstancias, cómo es su temporada, que... Falcao es un excelente ser humano, un hombre profesional, juicioso. Yo lo vi en muy buena forma. Salió de una lesión en la que, según él me expresó, se cuidó muchísimo justamente para poder tener una mejor temporada. Me oí en algunas declaraciones o leí que el entrenador estaba ilusionado con Falcao y que recuperara su nivel. Pero bueno, todo eso es lo que habrá que ver con el paso del tiempo, que no es mucho. Dos temporadas de estas pasan muy rápido porque realmente no alcanza a ser un año, sino son ocho o nueve meses. Y pues de nuevo mantenemos la ilusión intacta y pues vamos a seguir tratando e insistiendo. Pero la verdad es que sí alcanzamos a ilusionarnos. Es decir... Sí, se nos acabó la ilusión a todos, ¿de acuerdo? Sí, también quería preguntarle, bueno, por lo que usted nos dice, que nos profundice un poco en el detalle físico. ¿Cómo vio a Falcao? Porque uno lo ve en sus redes sociales y uno lo ve que está intacto, más allá de las lesiones que ha tenido. No, muy bien. ¿Pero profundizaron sobre ese tema? No, no, se ve muy bien. Me sorprendió. Es decir, parece un muchachito. Se ve muy delgado, está en muy buena forma. Ese día que nos reunimos me dijo que venía de correr diez o doce kilómetros y tal. No, me impresionó mucho su condición físico-atlética. Ok. Doctor Serpa, millonarios, campeón, si no es Falcao, ¿ya pensó en quién en vez de Falcao? No, fíjense que nosotros tenemos un propósito, es decir, primario, primordial, que es mantener la nómina. ¿Qué es lo que quieren el profesor Gamero y el profesor Pitírez Salazar? Ellos me han pedido que tratemos de hacer un esfuerzo en mantener lo que tenemos. Entonces, pues vamos, estamos en eso, ¿no? Terminaron contrato dos jugadores en este momento. Luis Carlos Ruiz, que tiene unos temas de salud y él tiene la decisión de no continuar. Y el lateral derecho, Alba, que no va a continuar con nosotros, terminó su contrato. Entonces, yo estoy pendiente del profesor Gamero, él en materia de laterales, que era alguna posición donde habíamos tenido unas dudas, quiere apostarle a un par de muchachos por la izquierda que han hecho procesos de selección sub-20 y sub-17, Hernández y Asperilla. Y por la derecha tenemos a Rosales y a un muchacho muy joven, Sanders, y Gamero, pues está en la decisión de apoyar a esos muchachos. De resto, pues, él mismo expresa que no ve dónde podemos complementar porque está satisfecho con lo que tiene. Estamos tratando de ver si la opción de que Cortés se quede real y estamos en eso. Eso le iba a preguntar, Cortés, que está contratado para un equipo francés. Sí, para Lenz, que hace parte también de la organización. ¿Finalmente se queda este semestre o se va? Mire, nosotros tenemos un acuerdo con Lenz para que nos lo presten seis meses más. Sí. El jugador viaja esta semana a Lenz y esa es una decisión que tendrá que ratificar él, con los motivos que le expresarán allá, sí o no, pero, pues, de parte nuestra está la voluntad de Lenz. Está de acuerdo con nosotros siempre y cuando el jugador acepte. Sí. Y eso se definirá la semana entrante. Y usted le ha preguntado si él quiere venir estos seis meses, me imagino, a jugar Copa Libertadores, ¿no? No, Copa Libertadores jugaría a Milenares el próximo año. Ah, ok. ¿Él tiene alguna preferencia? No, a mí me encantaría que viniera a jugar la Copa Libertadores. Yo creo que eso va a ser más difícil. Sí, porque a él lo quieren tener. Están definiendo algunas cosas que no hubiera el caso comentar. Yo creo que el técnico va a observar algunos detalles. De pronto pensaban que estando acá en unos partidos podría madurar un poco más, etcétera. Pero, pues, yo vi una rueda de prensa del director deportivo en estos días y lo que dicen es que el técnico lo va a observar y, pues, yo creo que cuando lo observe va a tratar de que se quede, ¿no? Pero, de nuevo, esa decisión va a ser del jugador. Me escribe, me escribe, doctor Serpa, un oyente desde Argentina y me dicen que en Racing están diciendo, no sé si sea cierto, se lo pregunto a usted, que están buscando a Leonardo Castro, que lo han contactado a usted. No, eso no es cierto. No es cierto, ok. ¿De Ginás? Cierto. Tampoco es cierto. ¿Tampoco es cierto? Nadie me ha contactado. River, River, interesado en Ginás, ¿no es cierto? No, eso es pura paja. Doctor Serpa, ¿Daniel Ruiz podría regresar a Millonarios? ¿Han avanzado algo sobre eso? Pues, la posibilidad se dio esta semana porque aparentemente el técnico que lo hizo público no estaba interesado en seguir con Ruiz. No, el Santos no ha pagado el importe de su préstamo, entonces ahí tenemos una situación. Pero la noticia que acabo de recibir hace unos minutos es que el técnico quiere mirarlo un poco más y que quieren evaluar un poco la circunstancia unos días más. Entonces, en este momento no es un hecho. Bueno, aquí están las noticias sobre Millonarios, que es el campeón del fútbol colombiano. Comenzamos hablando de Falcao. Era inevitable, doctor Serpa, preguntarle por estos movimientos. ¿Algún negocio alrededor de Millonarios que usted quiera anunciar? No, no, de nuevo, estamos sumamente interesados en mantener la plantilla. Nosotros creemos que con esa nómina podemos seguir ganando y pues vamos a mirar si hay algún refuerzo o no. Eso dependerá de lo que quiera el profesor Gamero, pero en principio pues vamos a hacer algo muy puntual. Vale. Doctor Serpa, gracias por acompañarnos. Gracias por estos minutos para los oyentes de Blu Radio. Muchas gracias a usted, Néstor. Gracias.